1-0-2 al centro de control Escucho, atendido a todos Dices que les quiere saludar a alguien Te informo, les va a saludar a alguien por radio Hablo Enrique Alfaro, me da mucho gusto saludarlos y quería felicitarlos y mandarles a todos un abrazo Desearles mucho éxito en este primer día de operaciones Sé que van a ser un gran trabajo y un gran honor compartir con ustedes este proyecto Suerte y muchas ganas, éxito Le agradecemos y estamos aquí para servirles a todas las compañías de gestión A la población de Guadalajara y su zona metropolitana La línea 3 es un gran proyecto que beneficiará a tres municipios Con una longitud de 21.5 kilómetros La cual podrá recorrer en 33 minutos De Arcos a Popan a Central de Autobuses La línea 3 es una cantidad de El gobierno del estado complementó esta gran obra haciendo cruces seguros y semaforización en las 18 estaciones. Esto para que pueda llegar de la mejor manera al tren. Esto beneficiará a muchísimas colonias y usuarios, los cuales serán aproximadamente 233.000 al día. Este proyecto cuenta con 18 estaciones, de las cuales 5 son subterráneas y todas ellas cuentan con accesibilidad universal. Esto significa que cualquier persona puede ingresar a las estaciones y sentirse seguro hasta tomar el tren. Cuenta con elevadores, escaleras eléctricas y guías fototáctiles. En estos momentos estamos en las últimas pruebas preoperativas, en donde se verifica el correcto funcionamiento de todos los sistemas. Tanto de seguridad, torniquetes y todo lo que tenga que ver con el tren para su puesta en marcha. ¡Gracias! 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 Y a nueve días de que concluya mi administración, estamos hoy aquí en Jalisco, acompañado de quienes han integrado este equipo de trabajo, precisamente para hacer, repito, un balance. Y antes de ello, para entregar esta obra, o más que entregarla, dar el banderazo al inicio de operaciones y de pruebas de forma integral de lo que será la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara, uno de los compromisos que asumí con los jaliscienses y con la gran mayoría de ellos que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para la realización de esta obra, quiero dejar aquí testimonio de particular reconocimiento al Secretario de Comunicaciones y Transportes por esta y por otras obras más en materia de infraestructura, en comunicaciones y transportes que se han realizado en el país, en él y a todo el equipo de colaboradores que integran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que con decisión, que frente a la crítica que a veces arreciaba, nunca cejaron en asegurar que los compromisos asumidos se cumplieran a cabalidad. Mi mayor reconocimiento y felicitación por este valor y ese coraje para seguir adelante. Que fue el secuestro de nuestro sistema de transporte por intereses privados y por la corrupción. Es importante recordar que en el año 2012, el debate sobre la movilidad sustentable y sobre el transporte público reapareció en la agenda política y estuvo en el centro del debate de las campañas electorales. Ese fue sin duda un avance porque se visibilizó un problema y se discutieron distintas alternativas. Me tocó ser parte de ese debate. Ahí la agenda del transporte público volvió a aparecer como un asunto prioritario y se abría la posibilidad de que en el 2012, con la llegada de un nuevo gobierno, pudiera tomarse verdaderamente en serio este asunto. En septiembre del 2013 se dio el banderazo de salida, pero se dejó abandonado todo el resto de la agenda. No se abordaron los temas de alternativas de movilidad no motorizada, no se hizo un programa de renovación de nuestra infraestructura vial, mucho menos se puso orden en el transporte público y las manos que lo controlaban, muchas de ellas también con intereses que estaban presentes incluso en el gobierno. Guadalajara vivió uno de los debates más complejos, cuando menos de los que yo tengo memoria, respecto a lo que esta línea 3 iba a significar para Guadalajara. Hoy estamos inaugurando el inicio de operaciones integrales de todo el sistema, para revisar que todo este nórdek esté bien, corregir lo que haya que corregir, con cargo a las propias empresas que fueron constructoras de este sistema y yo creo que en muy pocos meses estará ya entrado completamente a la operación. Todo el sistema opera digitalmente por sistema, o sea, va operando solo, ahorita lo va operando el conductor, pero normalmente opera solo desde un centro de control. Bien, quiero decirles, hasta luego. Hoy estamos a nueve días de concluir mi administración y sobre todo teniendo la oportunidad de inaugurar una de las grandes obras de infraestructura que fueron construidas en esta administración. Tres años y medio nos ha tomado llegar hasta este punto y muy pronto creo que entrará en operación para todos los usuarios de la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por acompañarnos y además el día de hoy, junto con el inicio de operaciones de este tren eléctrico de Guadalajara, vamos a hacer un recuento de los compromisos cumplidos que firmé ante el notario público y que gran parte de ellos, más del 95% de ellos, quedó concluido y concretado en estos seis años. Gracias por acompañarnos. No puede quedar esta historia en el olvido y yo estoy seguro que las autoridades competentes habrán de revisar la manera como se utilizaron los recursos y como se ejecutó esta obra para deslindar responsabilidades a quienes estuvieron detrás de las decisiones que generaron estos atrasos en la ejecución de la misma y por supuesto el hecho de que haya costado el doble de lo que originalmente se había planeado. Llegaron de nuevo las campañas y la línea 3 no se había terminado. Ahora, con toda claridad, quiero decir que estamos muy agradecidos con el presidente de México porque en ese momento entendió los argumentos que pusimos sobre la mesa. Fíjense, sé que usted es un hombre de palabra, presidente, sé que no nos va a dejar solos. Es un momento en el que hay la oportunidad con voluntad. Estamos aquí para agradecerle su apoyo y su solidaridad y para pedirle que se siga siendo el espíritu con el cual podamos trabajar. Más allá de diferencias, sabemos que usted quiere que le vaya bien a nuestra ciudad y a nuestro estado. Necesitamos su ayuda, presidente. Estamos en un momento difícil en el que estos proyectos que arrancaron no se pueden dejar tirados porque entonces estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron las autoridades en el pasado. Por eso, hoy Jalisco le reconoce su apoyo sin ningún tipo de matiz. Usted nos ayudó y usted se la jugó por nuestro estado y por nuestra ciudad y por eso se lo agradecemos. De verdad, de corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por eso me da mucho gusto que hoy ya empiece a funcionar esta línea 3 del tren de Guadalajara. Y también quiero felicitar a los presidentes municipales, a la presidenta municipal de estos municipios, al gobernador por su perseverancia, por su tenacidad, por su gestión, para que se concluyera esta obra. Y de manera muy especial enviar una felicitación a todos los trabajadores y que también el gobierno cumpla. Empezando porque ya no se pida moche, que no haya sobornos, que desaparezca. Esa práctica corrupta e indignante de hacer licitaciones a modo para entregar las obras a los que entregan sobornos, entregan dinero a funcionarios públicos. Eso ya se está desterrando de nuestro país. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción?